Es que me gustaría pedirle matrimonio a tu madre. ¿Qué? En el concierto delante de todo el mundo. Necesitamos un pedazo de misión. ¡Que va a dar algo! ¡Mía! ¿Quieres recibirte conmigo? ¡Mía! Hola amortitos, ¿cómo estáis? José me ha dicho que estamos en una misión especial, así que dentro vídeo. Hemos venido a comprar los regalos de Navidad de Mina. Muy pronto tenemos el concierto. El 2 de enero. Pero yo te tengo que contar aquí una cosa. Más sorpresas, ¿no? Que la última vez que me dijiste eso, le quería expedir a mi madre. Más desgracias o no, por favor. ¿Pero qué hay grapia? Desgracia no, me he equivocado, me he confundido. Mi vocabulario se ha confundido. A ver, es que se me ha ocurrido una cosa. A ver, ¿qué? Rápido, cuenta, cuenta. Pero tranquila. ¿Por qué es tan sencillo? Porque no es fácil. Y quiero verte la cara. Nadie está embarazada. No. ¿Pale qué? ¿Te molestaría que estuviese embarazada o qué? ¿Me tiene una hermanita? Encantada. Ah. Venga, cuéntamelo ya, José. Es que se me ocurrió una cosa, ¿vale? Y quiero que tú me des tu opinión, porque no sé qué hacer. O sea, sé lo que quiero hacer, pero no sé si hacerlo o no, entonces quiero consultarlo contigo. ¿El qué? Lo mismo este vídeo ni se publica, depende de... ¿El qué? Es que me gustaría pedirle matrimonio a tu madre. ¿Qué? No. ¿En serio? Sí, pero además no en cualquier sitio. Me gustaría pedirle matrimonio en el concierto delante de todo el mundo. Pero José, vas a tener un besito y ya estoy yo para encima tener que estar en el besito, porque vas a pedir matrimonio a mi madre delante de tanta gente. ¿Pero tú qué opinas? A ver. ¿A ti te haría ilusión que nos casésemos? Hombre, yo sería la wedding planner, la que llevaría los anillos, la DJ. Ilusión me haría porque me gustan las fiestas. Pero, pero, tú me estás escuchando bien. Es que es muy fuerte. Sí, sí, te estoy escuchando. Lo que no me ha enterado tanto es como que has dicho que lo quieres pedir delante de todo el poliseum, porque está encima a su lado. Y yo necesito un anillo. Y por eso hoy, aparte de los regalos de Navidad de tu madre, vamos a preguntar por anillos. O sea, ¿pero tienes 100% claro? Mira que mi madre, después del matrimonio, es distinta. Bueno, a ver, que mi madre es un amor y tal, pero, ¿tú estás seguro que te quieres casar? ¿No eres muy joven para casarte? Joven, joven, ¿tú qué pasa? ¿No me das tu bendición? ¿Te das ilusión? Tranquilo, José, que te bendigo. Vale, vamos a ver. Entonces, ¿quieres pedirle matrimonio a mi madre delante del teatro coliseum que está asilado en Madrid? Delante de dos mil personas. Delante de todos los amorcitos, delante de dos mil personas, me quieres decir, ¿qué quieres casar? Además, a lo que te conozco, porque mi madre es muy tradicional, tienes que arreglarte, sacarte la niña, yo, ella bien vivo. Escuchame, necesitamos un pedazo de niña. Necesitamos un pedrusco de estos, mamá mía. Un anillo que se vea desde la última fila del confío. Eso, que los de la última fila se queden ciegos. Y que a tu madre le guste, obviamente. Obvio, porque a mi madre le gustan los brillos de ellas. ¿Qué? ¿Y si me dice que no? A ver. Qué vergüenza delante de todos los teatros. Complicado que te diga que no delante de dos mil personas. Sería de mala gente. Bueno, tú te imaginas que me dice que sí, después cuando nos vamos al backstage, me dice, mira, que lo he dicho que sí, para no dejarte mal. Pero, en realidad, a lo menos no te dejes más delante de todo el mundo, todo cuadra. Y si me dice que no te dejes más delante de todo el mundo, todo cuadra. ¿Y si huye? ¿Y si sale corriendo? Sería buenísimo. Este vídeo sería aún mejor, porque ahora mismo no ha pasado nada de eso. Vale, entonces, ¿dónde vas a comprar el anillo? Sí. ¿Estás seguro? Yo sí, estoy seguro. ¿Sabes qué pasa es que os matara a una hijastra insoportable adolescente? Pero, escúchame. Lo sabes. Pero si ya los, ya, ya te soporto. Ya te soporto y no pasa nada. Karina, escúchame, Karina, yo estoy muy nervioso. Ya, ya, yo estoy muy nerviosa. Y entonces, encima, tú le he visto que llevo varios días y tú diciéndome, pero ¿por qué estás con esa cara? No, porque yo ya me he acostumbrado. Esa cara de eso, eso la tienes ya. Es la cara de nervios. Y es normal, porque vamos a hacer un concierto delante de muchísimas personas y al final hay muchísimos detalles que queremos que todo salga bien. Pero tú sabes que mi madre va con paquete incluido, ¿no? Yo soy yo, Chanel, la suegra, el suegro, todo el mundo. ¿Pero de qué? No, para que lo sepas. Yo aviso. Yo aviso antes de que tú obtuvies. Pero oye, que yo encantada. Yo voy a ser la wedding planner. Os vais a casar en un palacete. Pero espérate a ver si me dice que sí. Que sí te va a decir que sí. Que te casas, que te casas, que te casas. Para, para. Vamos a ver. Soso eres hijos. O sea, para decirle a la hija, a la persona que le vas a pedir matrimonio, tiene que ser un poquito más de... Tú no entiendes que yo estoy muy nervioso. Tú no entiendes que yo estoy... Te enseñaremos si ella dijo que sí, si no, en fin, la pedida. Es que, es que acá vamos a ver. Yo, yo... Y hay que ponerte un smoking, maravilloso, de novio, las flores, el banquete... Pero, pero, pibes. Hay que casar, hay que hacer los invitados, las invitaciones... Y quiere decir una cosa muy comunitaria. Es como una rosa, porque es roja, ¿no? Rosa. No, pues mira, la gente, la gente, que están de novios, ni siquiera han vivido juntos, y entonces se casan y empiezan a vivir juntos. Y después los matrimonios se rompen. Pero José, eso es muy, muy típico. No, pero yo te quiero decir que yo, personalmente, llevo conociendo a tu madre, para mí tu madre es como una amiga, antes que nada ha sido amiga. Másica romántica. Antes que nada ha sido amiga, después llevamos un tiempo conviviendo juntos, y yo estoy completamente seguro de que quiero pasar el resto de mi vida con ella. Es que yo, eso, eso no tienes que... ¿Ves? Eso se lo tienes que decir a ella. Yo, te bendito. Pero, pero yo, es que en tu concierto tampoco quiero yo robarte mucho protagonismo y tirarme a ti ahora hablando. Quiero que sea algo cortito. Ay, José, por Dios. ¿Y en qué momento se lo digo? Pero, ¿qué protagonismo? ¿Y qué protagonismo? Si mis amorditos están encantados. ¿Por qué le gustan mis amorditos? ¿Encontinio? Yo estoy nunca lo he hecho. ¿Por qué crees que le gusta la serie? Escúchame, yo estoy nunca lo he hecho. No, no, menos mal. Pero, pero escúchame. ¿Qué? Cuando, cuando se lo pido, yo me pongo de rodillas y abro el anillo. Sí. Y se lo tengo que poner. O sea, ella pone la mano y tú haces una. Y, pero, y, y... En este dedo, normalmente. ¿Y su dedo cómo? Yo no sé su dedo, ¿tú sabes cómo es su dedo? Yo no, pero da igual porque tú compras el anillo, todo el rollo, y ya cuando se lo pruebes, se le queda agradable, le queda chico, se cambia luego. No, no pasa nada, tú solo compras el típico, el estándar, y luego ya se lo ajusta. Estoy muy nervioso. Ay, tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso, que pasa que sí ya nervioso yo. Vamos a coger el anillo. Venga, vamos a poner el anillo. Vamos a poner el anillo. Vamos a ver, vamos a ver cuando nosotros dos entremos a una tienda preguntando por anillos. Con estas pintas. Entonces, hoy voy perfecta para elegirle el anillo a mi mamá, chula. Pero una cosa debes de saber, y es que mi madre no se casa con cualquier anillo. ¿Y tú qué sabes? ¿Ya te lo digo yo que es mi madre que me ha parido? ¿Tú qué te crees? ¿Yo le voy a comprar cualquier anillo? Pero no hay que coger un ojo grande, grande, un pedro, un diamante que es que haga así. Mira, yo ya he estado investigando, y yo ya tengo en mente, yo quiero dos kilates, de dos kilates para arriba, un diamante de dos kilates. ¿Tú sabes cómo es de grande? No lo sé, pero me lo imagino. Como ve, hazme la forma. Agradece, a ver, es un diamante. A ver, por ahí. ¿Vamos a por el anillo? ¡Vamos! ¡Va! Aquí tenemos unos cuantos anillos, José, ¿cuál te gusta más? Pues, a mí sinceramente, porque tenemos... a mí me gusta que sea de un diamante, de una sola pieza, y resulta que este es de una pieza, pero es de un kilate. Aquí tenemos este, que no llega a dos kilates, pero son cuatro piezas. Aquí tenemos este, que tiene dos kilates, y en la telada tiene 0,25. Y este, que tiene un kilate, y una sola pieza también. A ver, entonces... Yo, mi gusto está claro. A mí, yo ya sé cuál es el que me gusta. A mí el que me gusta es este. Y a mí también. ¿Con qué es este? A mí también. Está increíble. A mí, a mí, con este precio. Póntelo, tú. Venga, a ver, a ver cómo me queda. Ay, ay, ay. Yo estoy para casarme. Este está un poco grande. Eso le va a hacer grande a tu madre también, ¿eh? A ver, a ver qué me queda. Que no me estés moviendo. Yo creo que es este. ¿Sí? ¿Tú crees que es el ideal? ¿Lo van a ver los de última fila? Dos kilates, una sola pieza... Brillo un montón. Yo creo que sí. Sí. ¿Lo cogemos? Lo cogemos. Venga, lo cogemos. Lo cogemos. Amorcitos, ya tenemos el anillo escogido. Yo creo que es un anillo increíble. A mi madre le va a encantar. No veas qué tostón le he dado a los dependientes. Que si este es muy chico, que si este es muy grande, que si este está muy repartido, que si no sé qué, que si no sé cuánto... Pero yo creo que le va a encantar. Finalmente me han regalado, aparte de la caja del anillo, que es gigante, me han regalado... Esta es la caja, ¿vale? Me han regalado una cajita más pequeña para que me quepa en la chaqueta. Para poder dárselo a arrodillarse y que todo sea tan romántico y bonito. Me dice, también te lo puedes llevar en un sobrecito. Me ha dado un sobrecito también para anillos. No, y también le ha dado un macarrón para guardar el anillo en un macarrón. No, 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 el macarrón al final no me lo ha dado. No, pero le dijo, si quieres, pidele matrimonio con un macarrón. Una galletita de esta compra que se abre. O sea, no, 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 no. Es pero... Qué cutre, qué cosa tan cutre. Y al final me ha llevado la... No, 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 se tranquila. No, no, no. No, 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 no. Al final lleva la cajita pequeña para que me quepa en la chaqueta. Era horroroso, era una cosa Y la caja grande, para que lo guardes Yo creo que le va a gustar mucho, mami Feliz, feliz, prometida, ¿cómo se dice? Pero si me dice que no Pues, ay no, te voy a decir que si me dice ¿Cómo te voy a decir que no? A mi ojo Me metí en el ojo de verdad Total, José, ¿estás llorando? Sí, es que me metí en el ojo No, José, ti simulas por la emoción Porque tienes ganas de casarte con mi madre Porque mi madre es increíblemente maravillosa Yo soy una persona muy llorona Lo que pasa es que yo ahora estoy tan nervioso Es un llorón Yo estoy tan nervioso que no puedo llorar Yo lo que estoy es muy asustado ¿Qué es esa cosa? Tú todavía no lo sabes ¿Cómo te va a decir que no? Obviamente te va a decir que sí Y os vais a casar y vais a tener una boda increíble Una villa de lujo, todo de rosa, blanco y color oro Una tarta que mira como dos yo Muchos invitados, los aborditos, todo el mundo Vámonos porque me da miedo de estar con esto aquí en mitad de la calle Eso, a ver si te lo roban Vamos Estoy muy nervioso Me va a dar algo desde hace tiempo Me va a dar algo desde hace tiempo Vale Y ya para ir acabando Mila me dijo Porque mira, ¿sabes? Yo estoy todo lo relleno Cuando no le da tiempo a aquí cambiarse Dice, no de escenario Claro, entonces Mila dijo Si sale el marco no ve Cuenta una historia bonita De esas que tú cuentas Yo no me quiero enrolla Que he contado una historia súper larga Porque al final había que ver a Karina ¿Sí o no? Vale, pero ya que estamos Pues voy a hacer una cosa muy corta Y resulta que Karina siempre defiende algo muy importante Que es que al final Lo que son los sueños Hay que luchar por ellos Y hay que ser constante ¿Vale? Y eso es una verdad muy grande Si no eres constante Pues no se consigue Pero también hay una cosa muy importante Y es que hay que hacer las cosas con amor El amor es algo muy importante El amor es algo imprescindible Hay que tratar bien a los demás Hay que ser humilde Ese tipo de valores Es que intentamos transmitírselo a Karina Porque pienso que es lo más importante Y además, pienso ustedes Que nuestro amor Comenzó Con la música Y fíjate tú Que estamos hoy aquí En un sitio musical total Mía Quiero decir, si me está conmigo A ver si cuando el trangueble dice que no ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mira, que no me he enterado. ¡Sí! Mira, pero sabes, el tiempo que he llevado, que Adine y yo, sin saber, teníamos más nervios por esto que por el otro que yo. Y ella y él, pero José, ¿porque tienes cara que tanto nervios no son pa' tanto? Digo, que no son pa' tanto, ya tiene la... Y Karina quería ser partícipe, Karina quería ser partícipe, Karina la primera, no, no, y bueno, dice, dice, mira... Dice, dice, mira, esta mañana, dice, oye, pide un ramo de flores que yo se lo quiero dar a Karina cuando acabe el concierto. Y le digo, no, no, eso pa' otro concierto menú. ¿Te rabia se va a pedir? Bueno, pues nada. Muchas gracias por acompañarnos en este momento tan especial. ¡Gracias! 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 Karina y Marina anuncian las dos primeras fechas para su gira Team Power en 2023 11 de febrero en Zaragoza y 30 de julio en Valencia Entradas ya disponibles en www.citytickets.com Link en la descripción El amor no es un juego en la ciudad Somos arte El amor no es un juego en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!